Quise mandarte un mensaje y me tenés bloqueado Tantos meses sin hablarte ya me siento raro Siempre traicioné tu confianza y por eso te fuiste Pero si me das la chance quisiera decirte Que si un día estás sola y quieres que alguien te veste Yo también sigo solo, te ofrezco pa' quererte Hasta que te olvides que fui un idiota, un bobo irresponsable Pero que sobre todo nunca dejo de amarte ni de pensarte ¿Y qué me va a sacar lo triste? Si como Shilda me dijiste fuiste Yo sigo pensando en los besos que me diste un fin de Estoy jurando con el cuero que rompiste Porque desde que no estabas todo me parece un chiste Te pido perdón, nena sé que no fui a un santo El silencio a mí me está matando Y te juro que me duele cuando no me respondes No me sigas ignorando Porque yo te sigo amando Y ya vas a necesitarme Siempre te estaré esperando Solamente dime cuándo te vuelvas Quise mandarte un mensaje y me tenés bloqueado Tanto tiempo sin hablarte y ya me siento raro Sé que traicioné tu confianza y por eso te fuiste Pero si me das la chance y quisiera decirte Que si un día estás sola y quieres que alguien te veste Yo también sigo solo y te ofrezco pa' comerte Hasta que te olvides que fui un idiota, un bobo irresponsable Pero que sobre todo nunca dejo de amarte ni de pensarte Es manero Y así suena Valentina Merlo Es que yo te cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!